Ando amanecido pero siempre bien al tiro, prendido como un cerillo, ponle oído a lo que digo Loco desmadroso voy saliendo de este pozo, pero bien reconocido por mi mexicano estilo Mi sonido calmado pero bien prendido, ándale chavito no te quedes escondido Ando escandaloso, loco, 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 dame una cerveza porque ya no siento el rostro Estos villalocos apagando focos, esta loca vida que vivimos unos pocos Cuando el humo sale, esto es mi jale, a este pelonzote no habrá ni quien lo pare Loco, loco, mexicano pito, villajuarito represent, as plan to the end, simones Que hubo le pelones, aguanto los pantalones, así la voy pasando suavecito Guacha y te repito, esto es pa' la bola, tienes motarrola, rompry 1-3 quien controla Sube la radiola, que esto es pa' la raza Loco, smoke entro en el coco, tú ya le cabrones, Monterrey Nuevo León es ¿Cómo la ves? Mis casuizos mis conés, esto es mi tierra, listo pa' la guerra Escandaloso, finta de mal oso, el paso es calmadito pero como quiera loco Escandaloso, loco, loco, escandaloso, loco, loco Súbele compadre y que esto no pare, unas buenas bombas pa' todos mis compás Este pelonzote, anda borrachote, pero trae los ojos como los de un tecolote Tú ya sabes dónde, acá en este monte, este pelonzote tú sabes que no se esconde MTY, esa es mi tierra, sureña manera con mi raza la primera Ya llegó la hora, la M controla, esto es pa' los compas que siempre andan en la bola Haciendo jales en la rafla con mi homie, loca vida Siguiendo la torcida, ya no hay salida Ya bien prendido, watch a la luna como brilla Bien parqueado allá en la orilla, siguiéndole la grilla en la orilla de Villa Juárez Entras ya no sales, business con el González Que no, a poco no, buscas el modo ni gamelo De aquí no es mi estilo, del barrio bajo Con mi toque me relajo, después de un palo Y sigue en el relajo, porque esto es para todos los escandalosos Borrachotes, grifotes que rifan, chispa, caguamones o bujana Se pone más con ganas, escandalocos Dronando cocos, pocos pero locos Escandaloso, loco, loco Escandaloso, loco, loco Escandaloso, loco, loco Escandaloso, loco, loco Para todo aquel cabrón, de guaritos vengo yo Del merito Nuevo León, epa, epa que pasó Representando a quien estoy, el cholo de Nuevo León Como dice mi canción, loco, loco, loco Escandaloso, loco, como te ripas Noches locas y gripas Irme en mi terreno, por tu cuerpo el veneno Pues esto es lo que es bueno De bronce y loca, torcida es mi ciudad Está llena de maldad, droga para mi altar Esto no se va a acabar, apenas va a comenzar No va a terminar, no hay quien no pare Smoke it, sponga mi blon Jálale machín como malandrín Con mi vela sueltas flema Tu chaquete quemas en la flama El reino es mi cuna Puros enfermos, escandaloso sin vacuna Escandaloso, loco, loco Escandaloso, loco, loco Escandaloso, loco, loco Escandaloso, loco, loco Borrachotes Surtidores De vez en cuando Que se rifan Morales Rucha ¡Gracias!